Música Aquí vemos el sistema de sonido de un Sentra 2006 Con un aplicador 11 Audio de 8500W Que alimenta 8 subwoofers de 10 pulgadas de la marca Evox Aquí vemos 3 baterías de litio De 4 celdas cada uno de ellos Música Aquí vemos el material insonorizante Música Y aquí está la caja acústica Con los 8 subwoofers Les decía que son Evox de 1500W Cada uno de ellos De hecho este auto ya pasó a su prueba En la carpa de SPL Y pegó 156.27 dB Categoría de 6000 a más watts Ya se cortó el parabrisas Ahorita vamos a ver si lo alcanzan a volar para nosotros en este demo Ahorita vamos a ver si lo alcanzan a volar para nosotros en este demo Música 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 Bueno y para acabar este video pues vamos a aceptar la invitación de subirnos a escuchar el auto Pero así dale con todo Música 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 Gracias por ver el video.